Hola a todos, hoy os voy a enseñar como intentar que los perritos no tiren tanto pelo ya que Betty por ejemplo que es chihuahua tira muchísimo pelo sobre todo en determinadas épocas del año pero bueno en general todos los días tira pelo y hemos descubierto un truco para que no tire prácticamente ahora mismo lleva sin cepillarse una semana para hacer este vídeo que veáis el pelo que suelta si no le tenemos una rutina pero lo suyo es que la cepillemos con un peine de este tipo un cepillo de goma a diario y luego ya día sí día no cada tres días y veréis el efecto que hace que es que no tire casi pelo este cepillo tiene una parte más grande para el lomo y todo eso y una parte más pequeñita, unas púas más pequeñitas para el hocico, la cola y las patitas bueno, os voy a enseñar primero, ¿vale? como mancha Betty una semana que ha estado sin cepillarse y yo la abrazo así un poquillo y mirad, no sé si se ve, el pelo que suelta, ¿veis? sobre todo si vamos de negro porque ella es blanquita, clarita en otro vídeo os enseñaré los trucos que hago para que no se me quede el pelo en la ropa o en otras partes de la casa como lo limpio y tal pero en este os voy a enseñar cómo funciona esto y cómo me encanta porque hemos probado otros productos y otras cosas pero este peine me encanta yo os recomiendo que lo hagáis en el exterior, en un patio, en la calle porque la verdad que ensucia bastante, tira bastante pelo ahora lo pongo a cámara rápida y veréis el resultado eso sí, siempre acordaos que en dirección del pelo, nunca a contrapelo bueno, pues ya llevamos 5 minutos más o menos cepillándola, ¿vale? así suavemente ellos se lo toman como un masaje y la verdad que mirad todo, toda la mata de pelo en la que se ha volado porque estamos en el exterior y hace aire que le hemos podido sacar, ¿vale? todo esto sería pelo muerto que está bien que quitemos a los perritos ya que si no se ensucia todo, es más higiénico, pues ir quitándolo ha salido tanto porque lleva, ya os he dicho, una semana pero si lo hacéis cada día ya veréis que no es necesario estar ni 5 minutos con un minutito al día sobra y ya veréis que la ropa lo notará y no tendréis que quitar tantos pelos ni nada bueno, pues eso es todo por hoy vete y sienta muy bien, patita muy bien y hasta pronto adiós y y y y y y y